Enlace Noticias consultó al académico Javier Acevedo, coordinador de la UIS en Barranca Bermeja, para ilustrar sobre lo que es el conflicto bélico que se da en Europa del Este con la invasión de Rusia a Ucrania. Este proceso nace de la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia pierde una parte de su terreno y este se hace parte o llega a ser parte de Ucrania. La importancia de este terreno es que Rusia salía, o ese terreno era la salida hacia el Mar Negro de Rusia y pues claro, es como si en Colombia perdiéramos, por ejemplo, la salida hacia la costa. Entonces claro, es una importancia muy grande y aparte, este terreno tiene una alta dosis de material, que es material nuclear, por eso allí queda la planta, la famosa planta de Chernobyl, que hizo explosión hace algunos años. Acevedo, ¿se ha referido al impacto que esta incursión rusa puede tener en América Latina y particularmente en Colombia? ¿Qué implicaciones tiene eso en Colombia? Pues tiene la siguiente implicación y es que primero, ante la incertidumbre de una Tercera Guerra Mundial, todas las bolsas de valores del mundo se caen y eso inmediatamente hace que el dólar, por ejemplo, en Colombia suba. Al subir el dólar, pues se incrementan los precios de los productos que son importados, en especial todos los electrodomésticos. Dos, Ucrania es el principal productor de trigo, el 28% del trigo pertenece a Ucrania y el otro gran productor es Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos va a tener que suplir a Europa del trigo que no hacía parte del trigo que va a necesitar Europa y que hoy demandaba, por ejemplo, Sudamérica. Entonces va a haber escasez de trigo, el trigo va a subir de precio. También, tanto Rusia como Ucrania, en especial Rusia, son altos productores de fertilizantes para el tema agrícola en Colombia. El académico, además de estas declaraciones, viene publicando en redes sociales su preocupación por la ocupación de los militares rusos a la planta de Chernóbil, lugar en el que reciente pasado hubo una tragedia nuclear de la que el mundo aún no se repone.